Hoy os traemos el análisis del Samsung Gear S2, el primer smartwatch del fabricante con esfera circular y que destaca por utilizar Tizen como sistema operativo. En cuanto al diseño del dispositivo, el Samsung Gear S2 cuenta con un cuerpo fabricado en acero inoxidable, además de contar con una esfera rotatoria muy cómoda de utilizar para navegar por los menús sin necesidad de tocar la pantalla. El sistema para colocar nuestro reloj en la muñeca es bastante convencional, alejándose de esos molestos mecanismos vistos en otros relojes de la marca. En la parte trasera del dispositivo está situado el sensor de ritmo cardíaco, que como veréis más adelante funciona realmente bien. Eso sí, aunque la correa es intercambiable como podréis comprobar, el sistema no es convencional, por lo que el Samsung Gear S2 es compatible tan solo con la gama de correas que ofrece el fabricante. Samsung ha apostado por un reloj con un diseño casual y fresco, consiguiendo que realmente siente muy bien en la muñeca. Al principio cuesta un poco acostumbrarse a este nuevo sistema operativo, pero hay que reconocer que Tizen acaba siendo bastante intuitivo. Si por ejemplo quisiéramos cambiar el diseño de la esfera del Samsung Gear S2, tan solo tendríamos que presionar en el centro de la pantalla principal e ir pasando por las diferentes esferas hasta escoger la que más nos guste. Además, a través de la tienda de aplicaciones de Samsung tendremos una amplia gama de skins para personalizar nuestro smartwatch. Uno de los puntos fuertes de este reloj inteligente llega con su esfera circular rotatoria, diferenciándose de la mayoría de sus competidores. Este sistema permite ir pasando por las diferentes opciones de reloj sin necesidad de tocar la pantalla, siendo un sistema realmente cómodo de utilizar. En la pantalla principal hay diferentes opciones como el calendario los ajuste. Además, podremos añadir widgets en función de nuestras necesidades. Una de las características principales que diferencian un smartwatch de un reloj convencional es la posibilidad de recibir las notificaciones que lleguen a nuestro teléfono, y el Gear S2 no iba a ser menos. De esta manera, cuando alguien nos envíe un mensaje, el reloj inteligente de Samsung nos avisará con una ligera vibración en nuestra muñeca. Tizen incorpora una serie de respuestas automáticas que incluyen flashes cortas e incluso emoticonos, además de la posibilidad de utilizar el teclado táctil incorporado. Aunque tras varias pruebas, he llegado a la conclusión de que es una tarea realmente engorrosa. La mejor solución es utilizar el potente sistema de reconocimiento de voz de Samsung que integra el reloj, ya que funciona realmente bien, permitiendo contestar cualquier notificación sin necesidad de utilizar el teclado. Un sistema cómodo y efectivo que nos va a decepcionar. Los dos botones situados en el lateral derecho del reloj ofrecen un tacto agradable y de calidad. Samsung ha sabido aprovechar ambos botones de una manera muy sencilla. Si apretamos el botón superior, lo que hará el reloj es ir hacia atrás una sola vez. Mientras que si en este caso pulsamos el botón inferior, nos llevará a la pantalla principal del Gear S2. Una vez te acostumbras a Tizen, el sistema operativo es realmente cómodo de utilizar. Si pulsamos el botón inferior desde la ventana principal, accederemos al panel de aplicaciones disponibles en el Samsung Gear S2. Como podréis comprobar, el mecanismo para ir pasando por las diferentes ventanas es realmente cómodo y sencillo de utilizar. Además, podremos añadir nuevas apps instaladas en nuestro teléfono o descargándolas desde la tienda de aplicaciones del fabricante coreano. El otro gran punto fuerte del Samsung Gear S2 llega con su sensor de ritmo cardíaco. En este aspecto hay que reconocer que el trabajo del fabricante ha sido sencillamente impecable. Con otros relojes inteligentes, como el Moto 360 o la gama Gear Watch DLG, el sensor fallaba bastante, mientras que el Gear S2 se ha detectado en todos los casos mis pulsaciones sin ningún tipo de problema. La batería del Samsung Gear S2 me ha sorprendido al alcanzar los dos días de autonomía sin ningún problema. Destacar su base inalámbrica, muy semejante a la del Moto 360, que nos permitirá cargar el reloj de forma cómoda y sencilla. Además, si alguna vez no cargas el smartwatch de Samsung y vieras que te vas a quedar sin batería, siempre puedes activar el modo ahorro de energía. Una opción que si bien limita las funciones de reloj, nos ofrece una autonomía de casi 3 horas con un 3% de batería. Nuestras conclusiones son muy claras. Samsung ha acertado de pleno con este Samsung Gear S2. 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 Samsung Gear S2.